Si juegas Minecraft y estás cansado de que te vaya tan mal en las últimas versiones, tranquilo porque te traigo la solución. En este tutorial veremos como descargar e instalar el modpack booster de FPS para Minecraft Java 1.19.4. Una versión modificada de Minecraft que te aumentará los FPS al máximo. El máximo rendimiento lo tendrás al final del video, donde configuraremos todo correctamente para que te vaya muchísimo mejor. Y muchas gracias a los miembros de la familia Nevi, Tadeo y Matías por su apoyo. Así que chicos, comenzamos con el tutorial. Este tutorial tendrá dos partes, una parte para los usuarios premium y otra parte para los usuarios no premium. Y al final donde estaré comentando ciertas soluciones para algunos errores que probablemente te pasen y algunas configuraciones para que vaya aún mejor el Minecraft. Ahora comenzamos con los premium. Si eres premium, ¿qué tal bro? ¿Cómo estás? Lo primero que vas a tener que hacer es ir a la descripción e ir al link que dice Curse Forge. Entonces te abrirá esta página donde dice Download Curse Forge. Lo que tienes que hacer es presionar en este botón que dice Download y se te descargará automáticamente. Tú lo que tienes que hacer es, con el archivo que te acabas de descargar, instalar la aplicación de Curse Forge. Y ya cuando lo hayas instalado y todo el tema, te aparecerá tal que así. Tú tendrás que ir a Minecraft, obviamente, porque estamos en un tutorial de Minecraft. Y esto te aparecerá vacío. Lo que tienes que hacer es ir al apartado de Browse Modpacks, ir al apartado de Search for Modpacks y escribir Boosted FPS, tal cual, amigo. Y literal es el primerito. Ahora, si tú quieres descargarte la versión de Forge, pues aquí la tienes abajito, ¿no? Pero este tutorial está basado en la versión de Fabric. Así que lo que tienes que hacer es abrir la primera opción, irte al apartado de Versions y descargarte la primera versión que es el aquí, que como podrás observar es la 1.19.4. Le das aquí al costadito donde dice Install y se te instalará automáticamente. Ya cuando se te haya descargado e instalado, la verás en el apartado de My Modpacks y podrás ver aquí el Boosted FPS de Fabric o de Forge, el que hayas instalado, ¿no? Entonces ya le podrías dar a Play. Y al principio, como esta aplicación Curse Forge utiliza el Launcher Premium como base, lo que vas a tener que hacer es iniciar sesión de nuevo. Ya que te crea como otro punto Minecraft, por así decirlo, aparte del original que ya tenías. Entonces, si inicias sesión y pones Jugar, se te va a instalar todo el tema del Boosted FPS y listo, ¿no? Ahora te preguntarás, ¿cómo abro yo este punto Minecraft nuevo? Pues amigo, es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es, aquí en el Curse Forge, donde tienes aquí Boosted FPS, le das click derecho y pones Open Folder. Y automáticamente se te abrirá el punto Minecraft del Boosted FPS y aquí tendrás todo lo que te descargaste. Tanto los mods, como si quieres agregar algún otro mod, pues aquí tienes la carpeta de mods. Si quieres agregar otro texture pack, pues aquí tienes la carpeta de texture packs. Ojo, cabe aclarar, este mod pack no tiene iris. Que el iris lo que hace es, en Fabric, te da la opción de instalarte shaders. Así que si quieres shaders en tu Minecraft, yo te recomendaría que te pongas primero el iris en la carpeta de mods. Iniciar el juego y recién ahí vas a poder meter tus shaders. Entonces aquí acaba el tutorial para los Premium. Pero si eres Premium y quieres todavía ver si te ha ocurrido algún error. O si quieres configurarlo para que te vaya muchísimo mejor en Minecraft, quédate hasta el final del video. Ahora, si eres no Premium, bienvenido seas. Este es tu tutorial. Aquí vas a necesitar 3 cositas, o bueno, 4 o 5, porque creo que te interesará escuchar esto. Si eres gamer y buscas tener los mejores periféricos al menor precio posible, te presento a T-Dagger. La mejor marca de periféricos gamer de gama de entrada. Con una calidad increíble para el precio en el que están. Tiene las 3 Bs, bueno, bonito y barato. Y lo mejor de todo, sus productos se venden en toda Latinoamérica. Llevo 2 meses usando su teclado mecánico T-Dagger Bora. Y me encanta. Cumple con todas mis necesidades como gamer y creador de contenido. Con sus switches rojos y muy buena calidad. Al igual que los audífonos, T-Dagger zona. Con una calidad de audio impresionante. Para escuchar hasta cómo caminan las hormigas en tu juego favorito. Y lo que más me sorprende, su micrófono. La calidad es impresionante. De hecho, la estás escuchando ahorita mismo. Y me falta hablar de la increíble Alfombrilla. Que ocupa lo justo y necesario para el mouse y el teclado. Tienes mi link afiliado a T-Dagger abajo en la descripción. Y si te interesa mejorar tu setup, créeme que T-Dagger es la mejor opción para ti. Continuamos con el video. Y digo 4 porque esto es muy importante. Tienes que tener instalado el Java 17 o Java 19. Para que así te corra la versión 1.19 correctamente. Te deja igualmente abajo en la descripción el link directo para la descarga. Y tú solo vas a tener que instalarlo y todo el tema. No te preocupes. Cuando ya tengas el Java 17 o 19. Lo primero que haremos será descargarnos un launcher no premium. En el caso en el que no tengas. Aquí te voy a dejar en la descripción el link de SK Launcher. Lo que tienes que hacer es ir al apartado de Downloads. Y esperar a que te carguen las diferentes opciones que tienes. Si tienes Windows tendrás que descargarte el de Windows. Pero si tienes Linux o Mac u otra cosa. Te descargas el Universal. Luego de que te lo hayas descargado. Te saldrá este de aquí. El SK Launcher. Vamos a abrirlo. Como es la primera vez que estás abriendo el SK Launcher. Te saldrá así. Y te saldrá este botón de Login with Microsoft. Obviamente como tú eres no premium. No tienes una cuenta de Microsoft. Entonces tienes que darle a este botón de abajito. Que dice Switch to Offline Mode. Y aquí vas a poner ya tu username. Por ejemplo aquí para este video voy a poner. Nevi suscríbete tal cual. Porque chicos me ayudaría muchísimo. Si se suscriben a mi canal. Y si les gusta mi contenido. Pues bueno ahí tienen un montón más ¿no? Suscríbanse para no perdérselo. Y también denle like al video. Aprovechando si te está gustando este tutorial ¿no? Luego le das aquí este botón de Login Offline. Y ya tendrás aquí. Bueno todo esto lo tendrás vacío ¿no? Pero a mí me detecta todas las versiones que ya tengo. Ahora vamos a cerrar el SK Launcher un momentito. Y luego vamos a descargarnos el siguiente archivo. Que es el instalador de Fabric. Lo tienes también abajo en la descripción. Y tienes que descargarte el de Windows. Si tienes Windows. Si tienes otro sistema operativo. Pues te descargas el Universal. Al descargártelo te saldrá este archivo de aquí. Fabric Installer. Así que vamos a abrirlo. Ahora chicos necesito toda su atención aquí. Porque esto es muy importante. Te ha abierto esta ventana de aquí. Fabric Installer. Lo que tienes que hacer es en el apartado de Client. Seleccionar la versión de Minecraft 1.19.4. Muy importante esta versión ¿eh? No otra. No me pregunten en los comentarios. Nevi se puede en la 1.16. No. Nevi se puede. No. 1.19.4. Porque si no. No va a funcionar. Igualmente aquí abajo en el Loader Version chicos. Seleccionen la versión 0.14.17. Porque es la versión que usa este modpack. Nevi no puede en la versión más nueva. No. Nevi pero. No. No. En esta versión no más. Y entonces le dan a instalar. Y bueno se les instalará. Le saldrá esto cuando ya haya terminado la instalación. Le dan a aceptar. Y listo. Ahora abran el SK Launcher de nuevo. Lo que vas a tener que hacer ahora mismo. Va a ser ir a Profile Manager. Y le das aquí a New Profile. Aquí de Profile Name le das a dar el nombre del modpack. Entonces sería Boosted FPS. Aquí en Version. Tienes que ir a Custom. Y luego vas a donde dice Fabric Loader 0.14.17. De la 1.19.4. Que es literalmente lo que acabamos de instalar ahorita mismo. Y lo demás lo dejas tal cual. Solo le das a Save. Y ya lo tendrías aquí mismo. Boosted FPS. Dale a Play para que se descargue correctamente. Ahora chicos por si acaso que esto justo me acaba de pasar a mi. Para que vean de que todo esto esté en vivo por así decirlo ¿no? Si ya han jugado con mods antes en Minecraft. Quiten los mods del punto Minecraft. Porque si no va a chocar con el Fabric que acaban de instalar. Ahí yo fallé. Y por ejemplo aquí tengo unos mods que no son compatibles. Entonces lo que voy a hacer va a ser eliminarlos. Porque a mi no me importan esos mods. Y voy a iniciar de nuevo el Fabric Loader. Y listo. Ahora si se cargó la versión 1.19.4 con el Fabric. Ahora lo que van a hacer es cerrar el Minecraft. Y van a ir a su punto Minecraft. Lo que tienen que hacer es aquí en el buscador. Poner %appdata% Y le dan a Enter. Luego van aquí a la carpeta de punto Minecraft. Y les habrá creado una carpeta que se llama mods. Van a abrir esa carpeta. Y lo siguiente que van a hacer va a ser descargarse los mods que les he dejado abajo en la descripción. Lo tendrán tal que así. Y por si acaso si ustedes no tienen WinRar. Que es para que les salgan estos libritos en estos archivos. También les dejaré el WinRar en la descripción. Ahora de que sale este problemita ¿no? Lo que tienes que hacer es darle click derecho. Y extraer aquí. Cuando le des a este botón te saldrá esta carpeta de mods. Lo que tienes que hacer es abrirla. Y abrir al costadito. La carpeta de mods del punto Minecraft. Para que así agarres todos estos mods. Y los jales a esta carpeta de mods del punto Minecraft. Y así es como ya tendrías los mods dentro de tu Minecraft. Lo que tendrías que hacer es abrir el SK Launcher. Y ya abrir el Boosted FPS que creamos anteriormente. Y listo chicos. Ya tendrían instalados los mods en el fabric. Ahora un problema que a muchos les ha pasado. Es que no les deja cambiar el idioma del juego. O algunos de que ni siquiera pueden escuchar el juego. O que mueven alguna otra cosita y se les crashea. Lo que tienen que hacer chicos es descargarse la versión completa 1.19.4 antes. Es decir, tienes que tu abrir el SK Launcher. Le das aquí a Profile Manager. Le das aquí a New Profile. Vas aquí a Version. Le das a Release. Y seleccionas la 1.19.4. Le das a Save. Le pones Jugar. Y se va a descargar la versión. Esto es más que nada para que la versión 1.19.4 ya esté registrada en tu punto Minecraft. Y al instalarte esa versión. Ya cuando abras la versión modificada. Boosted FPS. Ya se te solucionarán todos esos problemas. Ahora, si te sale algún error del Fabric. Probablemente tengas otros mods en tu punto Minecraft. Chequea bien eso. Y si se te crashea el Minecraft. Y ni siquiera puedes abrir la nueva versión. Chequea que hayas instalado correctamente el Java 17 o Java 19. Ya sabes de que todos los links están en la descripción. Ahora de que has abierto recién la versión modificada. Verás de que el Minecraft te va igual que siempre. Pero tranquilo. Yo te voy a enseñar a cómo configurarlo correctamente para que te vaya bien. Los usuarios premium tienen la ventaja de que lo estén instalando desde una aplicación. Que les instala también las opciones correctas para que les vaya el Minecraft al mejor rendimiento posible. Pero si eres no premium créeme que querrás ver esto. Entonces vamos a ir al menú y vamos a ir a opciones. Luego vamos a gráficos. Y aquí vamos a comenzar a mover cositas. En chunks yo les recomiendo ponerlo en 6. En esto de simulación pónganlo en 5. El brillo pónganlo en 100. Esto es muy importante porque por esto es que no estás teniendo los máximos FPS. Aquí donde dice Vsync le dan a no. Y aquí en FPS máximos le dan a ilimitado o sin límite. Continuemos. Van aquí a quality. Aquí en gráficos le dan a rápidos. En precipitaciones le dan a rápidas. Al igual que en leaves quality también le dan a rápidas. Partículas le dan a mínimas. En distancia de entidades le dan a 50. Sombras de entidades no. En efectos de distorsión le dan a 0. En performance es importante dejarlo todo tal cual está. Se van a animaciones. Y aquí donde dice todos le dan que no check. O sea de que no haya cuadradito ¿no? Luego en partículas aquí en todos también lo desactivan. Luego se van a detalles. Si quieren lo máximo 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 de FPS les recomendaría quitar el cielo, las estrellas y los colores del bioma y colores del cielo. Así solo dejan la luna, el sol y las precipitaciones. Aquí en renderizar lo dejan tal cual. Y luego aquí en extras. Bueno como dice su nombre es un extra. A mí me gusta tenerlo ¿no? Esto de mostrar FPS a mí me gusta tenerlo. Ya que me dice cuántos FPS voy a tiempo real arriba a la izquierda. Sin tener que presionar el F3 a cada rato. Así que le doy todo a Apply. Se les va a cargar absolutamente todo. Y listo chicos. Como podrán observar no me estoy moviendo. Y estoy en 1300, 1400. Acaba de llegar ahí 1400 FPS máximos. Por favor suscríbete si te gustó el tutorial. Y no te olvides de dejar tu like si te ha servido todo esto que te he mostrado. Y no te olvides de ver este video que está saliendo en pantalla ahorita mismo. Sé que te va a encantar muchísimo. ¡Muchísimo!